¡Gracias! ¡Buen día! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! Pues ya estamos aquí, con una voz un poquito osteofónica de estas fallas. Pero bueno, espero que pueda hablar. Vamos a recoger el cochecito de alquiler. Hace un día de locos. ¡Vaya locura! Parece Los Ángeles. Parece California esto. ¡Qué pasada! Vaya tiempo. Lo primero, vaya negocio del rental caro. Esto es una locura. Vaya tela. Vaya locura. Un FIA 500, let's go. Para gozar, hermano. Bueno, ya nos vamos. Nos vamos a hacer un poquito de turisteo. Voy a comerlo primero. Voy a comer porque tengo un hambre. Bueno, pues hemos hecho un poquito de comprita. Un poquito de lechita, tal, blim, blim. Vamos a comer y nos vamos. Vamos. Go time, baby. Let's go. El chiqui. He dejado el coche aparcado y nos vamos ahora un poquito a ver los acantilados. A ver si puedo hacer al menos la mitad de la ruta porque son creo que como 20 kilómetros o algo así. Ya veremos. Vaya olita. Después surf. Esta tarde surf. El camino, si lo veis, va por ahí por la ladera. Creo que sube un poco porque obviamente no puede ir por la izquierda porque es prácticamente una pared vertical. Pero... Es precioso esto. Y la temperatura, nada menos. Qué barbaridad. El sendero como tal... Sube. Puedes ir por una parte, por la parte más elevada. Y sigues por los acantilados y tal. Entonces yo ya esto ya lo he visto. Me gustaría pues bajar abajo. Y bueno, por eso he venido por aquí a ver qué... A ver hasta dónde podemos llegar. Se llaman... Aquí se llaman barrancos creo. No se llaman ríos en las islas. Se llaman barrancos. Y esto es un barranco. Y me imagino que podré... Bajar hacia el mar para allá. Ahora saldremos de dudas a ver. Voy a intentar. ¡Hemos llegado! ¡Ah. Sube en coma! Se llaman barrancos. Sube en pitdoar duro. Sí. Una mina ¿Qué es esto? Sale aire caliente, tío. Aire caliente, enano. Bueno, nada, voy a seguir, voy a volver por el camino que he vuelto porque está cortado, no hay precipicio, ya no se puede avanzar más, así que volvemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, man. Bueno. Habitación simple y perfecta. No se necesita más. Nada, voy a ver la Fórmula 1, a ver si puedo poner la Fórmula 1, que sale ahora la carrera, ahora la salida a las 3 de la tarde. Y nos vamos a la playita. Nos vamos a la playita a gozar. Os comento, es que el punto donde quería ir está cerrado por horas. Nada, así que voy, estoy yendo por la montaña, de vuelta a los acantilados donde estaba esta mañana. Y veremos el atardecer, si todo va bien allí. Precioso. Ya hemos hecho la compra del desayuno de mañana y de la comida de mañana para el pico. Y... Buah. Buenos días. Eh... son... Dos y media. La verdad es que demasiado pronto nunca había levantado hasta ahora para hacer una montaña. Vamos a desayunar un poquito de proteína. Vamos a desayunar. Vamos a desayunar. Vamos. Eh... Vale. Ya estamos aquí. En el sendero son las 3.44. Hace... Hace un grado fuera. Hace bastante frío. No tengo mucha ropa porque no podía meterme... No podía meterme mucha ropa en la mochila, pero... Pero bien. Le meteré caña porque a ver si llego al... Al amanecer son las 4 menos cuarto. Tengo 3 horas y media para llegar a la cima. Tengo que ir bastante rápido. Las primeras nieves. No tengo frío. De hecho estoy entrando en calor un poquito. Me tendré que quitar la braga pronto o el gorro. Además no hay viento. De momento no hay nada de viento. Todo genial. Ya volvemos arriba. Va. Let's go. Eh... Buenas. Update. Estoy a cota 3.000 ahora mismo. Eh... Aquí está. Estamos un poco más resguardaditos. Eh... Llevo ya casi dos kilómetros. Ya... El camino es empinadísimo. Eh... Nada. Me faltan unos... Estoy a cota 3.000. Por lo tanto me quedan 200 metros de desnivel positivo para llegar al refugio. Que está a 3.200. El refugio de alta vista. El feeling es bueno. El feeling... Es bueno. Pero sí que es verdad que le estoy apretando y se nota ya la... Se nota la altura ya. Estoy aquí a 3.000 metros y... Pues voy a 150, 155 pulsaciones. Mediéndole caña. Así que nada. Ahora cuando lleguemos al refugio... ¡Conectamos! Está cerrado. No puedo ser para entrar. Ahí están las literas. Mira las literas. Ahí están. Voy. He reducido bastante el ritmo. Ya que me encuentro un poco cansado. He metido mucha caña... Al municipio y lo estoy pagando ahora un poco. Pero bueno, es lo que tenían que hacer. Ya está. Está ahí ya el amanecer. Qué pasada, eh. Cuando llegue a la cota 3.500 os digo. Pero ya estoy viendo la... El cono volcánico. El cráter del... Del Teide justo ahí arriba. Justo al lado de la luna. Este es el Teide. Bastante rasca. Un poquito de viento, pero no mucho. Pero... Se nota... La sensación térmica... En menos 10. Así que sí, estaremos por ahí. Vale, let's go. Esta es para arriba y ya estamos. Vamos. Esto es espectacular. Saliendo el sol ahora mismo, tíos. Espectacular. No hemos llegado a la cima, pero... Pero mirad esto, tío. Vaya locura. Vaya locura. Vaya locura. La luna ahí. Espectacular. Ya queda nada para la cima. Ya voy todo motivado. No me lo creo. Estamos de la cima. Pensaba... Que me quedan otros 100 metros de desnivel. Se ven ya todas las fumarolas estas de... Huele todo a azufre. Mirad. Este es el cráter. Y veis el color un poquito amarillento. Todo esto. Las fumarolas amarillas. Voy a ver si pillo... La pirámide. La sombra de la pirámide. La sombra del teide al otro lado. No me lo creo. Mirad. La pirámide. La sombra del amanecer. Vaya locura. Vaya locura. Mirad. Todo... Mirad la fumarola esta. Vaya locura. 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 Increíble. Sin palabras, de verdad. Vaya locura. Vamos. 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 Ya estoy bajando. Nunca me he encontrado así de cansado bajando, tío. Quería grabarlo porque quería que quedase constancia de lo cansado que estoy, la verdad. Pequeño, una pequeña actualización de mi estado. La barriga también como regular. Tengo un poco de náuseas y todo. Quería mostraros para que con la luz del día cuando hemos venido era de noche y no se podía ver. Pero tenéis la colada de lava, la última colada de lava que hubo, la última erupción. Después esto es piedra pómez, la montaña blanca, que es lo que le llaman. Y después tenéis esas piedras, bueno claro, pasaremos por ahí, más cerca las veis. La lava solidificada. Vaya locura. Vaya pedrolos. Ahora estoy algo mejor, sigo algo débil, así que yo espero ahora cuando llegue a casa, cuando llegue a casa, pegar una ducha, beberé mucha agua y me iré a tomar lo que es comida. No, es que no me entran frutos secos, ni chocolate, ni nada, tío. No me entra. Así que nada, ahora cuando llegue el coche, conecto. Ahhhh. Ya hemos llegado al coche. Hemos hecho 19 kilómetros. Y... Muy bien. Muy cansado. A lo mejor hago algún vídeo así desde el coche, porque claro, cuando hemos venido con el coche no... No... No he podido grabar nada. Así que ahora a lo mejor bajando pues grabo algo. Así que nada. Let's go. Aún nos ha acabado la aventura Tenerife, vamos a hacer una última cosa, vamos a intentar ver el atardecer desde la montaña roja. Vamos a subir ahí arriba y a ver si tenemos suerte y no está muy tapado. Así que nada, ahora es coming. Y a la piel. Que vienen cositas en el cielo. Que vienen cositas. Tengo que mirar, no he leído porque se llama montaña roja. No hay nada que ver algo con el tema volcánico o algo, no tengo ni idea. Mira, 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 mira. Ya nos hemos colocado. He echado un vistazo. No hay nada que ver. No hay nada que ver. No hay nada que ver. Tienes que ver. Ya no hay nada que ver. Así que ya no hay nada que ver. A ver, peace out. Hecho.